En el momento todo concidió, la conexión fue quien nos envolvió Esa sonrisa que me cautivó tiene una magia que me hipnotizó Quiero llevarte a un lugar donde los dos podamos estar Solo tu cuerpo quiero admirar, porque se besa el cielo y el mar Solo tu cuerpo quiero admirar, porque me causa felicidad esos momentos que tú me das Solo tu cuerpo quiero admirar, porque me causa felicidad esos momentos que tú me das Bien loco desde que te vi, tu boca, tu cuerpo, te quiero pa' mí Besarte sería bajar y subir del cielo, bajarte una estrella fugaz Nadie, no quiero a nadie, tú eres la única que me trae como a nadie Sueño contigo que estás conmigo, yo soy tu dueño, tú eres mi testigo Donde se besa el cielo y el mar, solo tu cuerpo quiero admirar Porque me causa felicidad esos momentos que tú me das Donde se besa el cielo y el mar, solo tu cuerpo quiero admirar Porque me causa felicidad esos momentos que tú me das Mírame cómo te miro a ti, un día te toco y luego te perdí Y la ley de atracción me regresa hasta ti, lo que suceda depende de ti Nadie, no quiero a nadie, tú eres el único que me trae como a nadie Sueño contigo que estás conmigo, yo soy tu dueño, tú eres mi testigo For Music C.J.M. acio. J.F. federal, jмотр, j Pew Je lo, je lo, je lo y mar, je lo y mar Beef For Music Flak ¡Gracias!